¿Qué es lo nuevo? El ritmo Y Solván El dolor de la cumbia La última vez que contigo hablé me despreciaste Bien me dijiste que ya no me querías Sin razón me diste la espalda Y me dejaste con el corazón Y morrino de amor con mis brazos excedidos Recuerdo que decidí no volver a molestarte Porque me dejaste claro que ya no te importaba Tantas veces pensé buscarte Y me digaste un poco de amor Pero yo la llena a ver si ese es mejor que roja Me abriste una herida Que no salaba el dolor ni otro amor Y me traigo más vino Tras que ti noche a noche lloré para ti Cada día Me convertiría la vida oye No hay historia más que contar Nueva si es la vida Nueva sorpresa nunca imaginé Imaginé que todo cambiaría Resumido se siente orgullo Te olvido ya en llegar el día Desde el día Suplicando un poco de amor Recuerdo que decidí no volver a molestarte Y me dejaste claro que ya no te importaba Tantas veces pensé buscarte Y me dejaste un poco de amor Pero yo la llena a ver si ese es mejor que roja Me abriste una herida Que no salaba el dolor ni otro amor Y mientras hago más vino Tras que ti noche a noche lloré para ti Cada día Me convertí en olvido Y no me sabía más que contar Pero así es la vida Nueva sorpresa nunca imaginé Que todo cambiaría Subiendo así, siendo orgullo Y olvido ya llegar el día Desde el día Deberte los pies suplicándole un poco de amor Que abriste una herida Que no salaba el dolor ni otro amor Y mientras hago más vino Y mientras sentí noche a noche lloré para ti Cada día Me convertí en olvido Y no te sabía más que contar Pero así es la vida Una sorpresa nunca imaginé Que todo cambiaría Subiendo así, siendo orgullo Tu orgullo Y olvido ya llegar el día Deberte los pies suplicándole un poco de amor Pero así es la vida Nueva sorpresa nunca imaginé Que todo cambiaría Subiendo así, siendo orgullo Y olvido ya llegar el día Deberte los pies suplicándole un poco de amor Planara Un abrazo Deberte los pies suplicándoles Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.